Aplausos Sin embargo estamos casados Pero hoy me quedo sin la fe Descubrí aún tu secreto Me mataste con tu error Y es por eso me retiro Me deshago de este falso amor Antes de irme Escucha bien mi voz Quiero que sepas Te quise con fervor He perdido, no acepto Difícil, no puedo Creer que eras así En la guerra del amor Ya perdí He peleado y he tratado De ayudar a la situación Me has tenido a tu lado Se me acabó Creer que eras así En la guerra del amor Ya perdí En la guerra del amor 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 Ya perdí En la guerra del amor